miércoles y jueves lupe miércoles y jueves yo te ayudo entonces lunes y martes y miércoles y jueves viernes y sábado sí sí nosotros dos podemos priorizar el lavado amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues ahí tenemos a rome ya organizando todo lo de la comida el desayuno el aseo del cuarto para que sea más este más completo todo este todo este desarrollo ya que comenta que algunos hacen otros no hacen y entonces para que sea parejo y comienza a decir quiénes quieren cocinar ciertos días y no haya ningún problema de que tal persona está haciendo cosas demás y así yo puedo utilizar cosas de la compra yo cociné el lunes y cociné ayer martes que hice el arroz con pollo junto entonces miércoles y jueves lupe y yo te ayudo y ahí dice lupillo ribera que le da igual como sea y entonces ya se reorganizaron se reorganizaron ya hicieron los grupos y de igual manera para limpiar el cuarto dice por ahí clobis que sí que él no tiene tema tampoco la divasa y dice clobis de hecho pues si quieren ahorita yo mismo barro este cuarto lupe en la cocina tú me ayudas a mí eso y pues porque nosotros estamos aventando el desayuno tranquila me no me tienen que ayudar yo aquí como se llama barrer el cuarto un día sí un día no está bien ahí vemos cómo es que rome es quien comienza a organizar en esta situación del aseo de la casa porque no estaba estructurado y precisamente para evitar problemas es que lo hace rome aquí como se llama el lunes uno mira nosotros somos seis somos seis todos los días aquí se ensucia todos los días no todos los días un día sí un día no no está bien bueno yo yo lo estaba haciendo casi todos los días porque a mí me gusta ahí vemos a maripilli diciendo que ya lo hace casi todos los días porque le gusta estar limpio le gusta que esté bien el cuarto y muchos dicen que tal vez no se ensucie tan seguido y que estaría perfecto que fuera solamente un día sí y un día no y maripilli dice bueno a mí me gusta todos los días pero como ustedes decidan si quieren un día sí y un día no pues yo estoy de acuerdo y pues ya ya dejaron todo claro ahí dentro del cuarto para que siga la armonía y siga prosperando el cuarto tierra pero bueno déjame saber qué opinas de todos los puntos que se vieron aquí en el cuarto tierra sin más no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este vídeo y compartirlo con todos tus amigos